Y en el mundo le cuento que Estados Unidos y Corea del Sur advirtieron a Corea del Norte que si lleva a cabo un nuevo ensayo nuclear, habrá una respuesta rápida con más sanciones e incluso la revisión de una posición militar estadounidense. Desde el mes pasado, Washington estima que Pyongyang se dispone a romper con su moratoria de cinco años sobre las pruebas nucleares. Sin embargo, la Casa Blanca insiste en su oferta de diálogo para la desnuclearización. Un ensayo nuclear sería peligroso, sería profundamente desestabilizador para la región. Violaría descaradamente la ley internacional dispuesta por múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Hacemos un llamado a Corea del Norte a abstenerse de mayor actividad desestabilizadora. Le invitamos a involucrarse en diplomacia seria y sostenida. De hecho, estamos preparados para proceder sin condiciones previas. El ejército ucraniano anunció que las tropas rusas se habían logrado expulsar a sus soldados del centro de Severodonetsk, ciudad clave del este de Ucrania, cuyo control se enfrenta a ambos bandos. Desde las semanas, los separatistas prorrusos que combaten en esta región afirmaron que las últimas divisiones ucranianas en Severodonetsk estaban bloqueadas tras la destrucción del último puente que permitía acceder a la ciudad vecina de Lysitschank. Severodonetsk ha quedado prácticamente bloqueado después de que ayer volaran el último puente que lo conectaba con Lysitschansk. Esas divisiones ucranianas que están ahí, están ahí para siempre. Tienen dos opciones, o seguir el ejemplo de sus compañeros de servicio y rendirse, o morir. No hay otra opción. Y el Ministerio de Agricultura de Ucrania dijo que el país perdió un cuarto de sus tierras de cultivo por la ocupación rusa en algunas regiones en el sur y en el este, aunque no constituye una amenaza para la seguridad alimentaria. Agregó que el excedente exportable del 2022 y 2023 podría ser de 30 millones de toneladas, lo que supondría una importante pérdida de ingresos. Ucrania suele ser uno de los principales productores mundiales de cereales. Sin embargo, hay naciones que están admitiendo que su población está muriendo debido a esta falta de granos.